Hola que tal bienvenidos a Viralcito y recuerda suscribirte a este canal Llegó la tan esperada sin final de la CONCACAF Nation League Copa que la selección mexicana tendrá que ganar Sin embargo para conseguir eso primero deberá vencer a Panamá Un rival que demostró ser duro en estos últimos tiempos Después de unos cuantos meses sin actividad la selección mexicana tendrá su primer gran desafío del 2024 Aunque claramente el objetivo más grande en este año será conseguir un buen resultado en la Copa América Llevarse la Nation League no es algo tan menor Bueno amigos tan cerca para este partido que se jugará este día jueves Y el día de hoy vamos a ver como la prensa panameña analiza al equipo mexicano Sin más preámbulos escuchemos y déjame saber tus impresiones en la caja de comentarios Vamos con el tema este es el Final Four porque ya el otro parece mentira que sea el otro jueves el partido ya Y que todavía estamos aquí nosotros pensando quiénes son los que van a jugar o quién no va a jugar Al final a quién llamaron o si salió la visa de este o si tiene visa uno o si tiene visa el otro Pero estamos a la expectativa de qué va a pasar, cómo va este equipo con nosotros El técnico ya sabe, ya tiene su lista hace rato Y los jugadores que ya avisaron a sus clubes también están claros en el tema Pero el resto de la gente así como nosotros no saben los otros desde tres Pero como hemos dicho en otras oportunidades Siempre estamos esperando hasta lo último para nosotros queremos saber, la gente también quiere saber Porque dicen no quiero darle la lista porque para que México no sepa O para que Estados Unidos y Jamaica que son los otros que están en la ecuación tampoco sepan Pero a estas alturas del partido creo yo de que ya todo el mundo sabe quién juega Todo esto no es el año 74 De que a Salen Gallo tapado que nadie los veía, que los veías por revista a los jugadores No tenías video de nadie Ahora todo el mundo sabe quién es todo el mundo Tú piensas que México no tiene los 60 manes de Panamá Nosotros tienen estudiado a los 60 Con video y todo aquí, mira, estos son los 60 Si sacan 23, felicidades, ya yo sé cómo juegan Quiénes son, cuál es la táctica y todo lo demás Creo que tiene la mano arriba, ¿verdad? Sí, y es que yo creo que más que para que los equipos contrarios sepan quién es los jugadores que van Creo que es para que los mismos medios nacionales no creen una atmósfera de equipo Porque quién va, quién no va Porque siempre hay polémica que dejaron fuera a uno, que dejaron fuera a otro Que debieron meter a uno, que debieron meter Entonces no crear esa atmósfera negativa dentro de la selección Creo que yo que por ahí puede ir la cosa Pero eso va a pasar en el mundo Sí, va a pasar siempre Porque nunca, claro, nunca nadie está conforme con lo que haya Con lo que haya seleccionado el técnico Entonces cada uno tiene su... y eso va a pasar Pero yo me imagino que es para... O sea, Tomás no puede dirigir ni una selección del mundo Porque en todas las selecciones del mundo la prensa habla de la lista No, sí, pero bueno, es para tratar de evitar eso Que sea un plazo más corto Yo creo que hay más concentrado, no sé Creo yo que va por ahí O sea, tú crees que Jimmy está, que no duerme Dice que tiene cuatro días sin dormir porque no sabe cuál es la lista en Panamá Es que caemos en... Todos sabemos que en Panamá tienen que anular Carraquilla, Godoy Que no jueguen limpio, que los desmarque de Fajardo O sea, eso lo sabe todo el planeta, Fren O sea, gente, aquí nos hacemos como que estamos hace 50 años Y si yo no estoy hablando de que no sepan quiénes son los jugadores Fren... ¿Cómo se hace 40 años? Cuase 40 años Slecciones de los 2 Faust